Iniciamos un programa más. Buenas salud, gracias a quienes están en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes nos están siguiendo en las diferentes redes sociales. Pueden vernos en Facebook como Saracay Televisión, Canal 5 y también pueden digitar www.saracaytv.com para que ustedes puedan ver ahora esta entrevista que viene muy interesante. Si usted es un empresario, le va a interesar el tema que vamos a tratar en esta mañana y también recomendarles como siempre que visiten Camisería Inglesa, que ellos están en Santo Domingo como distribuidores autorizados ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, el teléfono 099-083-6326 y en redes sociales nos encuentran como Camisería Inglesa, SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que la mejor ropa lo tiene Camisería Inglesa y ahora sí, quiero iniciar nuestro programa ya recomendarles también que ustedes pueden escribirnos al número de WhatsApp al 09-88-300-121 y para empezar hoy nos visita la doctora Fernanda Pazmiño, ella es máster en Medicina Ocupacional y Seguridad Industrial y el tema que vamos a tratar en esta mañana es importancia de la salud ocupacional en las empresas. Bienvenida Fernanda, gracias por estar con nosotros. Buenos días Gabriel, gracias por la invitación. Y hablar de la seguridad en las empresas. Actualmente, bueno, por experiencia propia puedo decir que ahorita las empresas están como que un poco afanadas a realizar los diferentes chequeos a los colaboradores o a los trabajadores porque existen normativas que hay que cumplirlas y eso es de acuerdo creo que al número de empleados, de colaboradores y todo eso que tiene, pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué una persona que tiene una empresa pequeña, una empresa mediana o grande debe cumplir con estos estatutos? Ya, te cuento. Según Fine, en el 2015 tenemos 250 millones de accidentes laborales anualmente. De estos, 2 millones de personas mueren por causas laborales. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante para poder prevenir, encontrar la causa que está causando estas muertes de causas laborales y poder prevenir, tomar medidas preventivas en la empresa, adecuar espacios para poder mejorar y evitar las muertes de la salud ocasional. Y sin embargo, esto como tema de prevención es algo que no es de ahora, sino que es un tema que ya se lo viene manejando desde hace muchísimo tiempo. Yo digo que a veces no es tanto el no hacerlo, sino el que tal vez no están muy informados cuáles son realmente los requisitos o los requerimientos que tiene que tener cada uno. Porque no todos deben hacer de todos. Si no es de acuerdo, creo que al puesto laboral que tienen. Sí, la salud ocupacional es importante porque va a tomar medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? Las medidas preventivas son aquellas acciones que se utilizan antes de que ocurra un accidente. Entonces, por eso nosotros debemos actuar antes de que ocurra el accidente, arreglando el espacio, dando capacitaciones, enseñando a los empleadores cuáles son las leyes y qué deben tener en sus espacios de trabajo para poder prevenir cualquier accidente laboral, evitar los factores de riesgo. Y justamente por estos factores de riesgo que existen actualmente es que realmente a veces las empresas lamentablemente incumplen con algunas situaciones por los colaboradores y por eso a veces tienen el problema de que son sancionados, son multados. Pero, ¿cuál es o qué es lo que realmente le ampara a un trabajador cuando ya existen estas complicaciones laborales? Ya. Aquí tenemos bastantes decretos y códigos. El más importante va a ser el código del trabajo. El código de trabajo es en sí la relación entre el empleador y el trabajador. En el código del trabajo tenemos el artículo 38. ¿Qué habla en resumen del artículo 38? Va a ser que cualquier accidente de trabajo o cualquier lesión laboral que suceda en el ámbito de trabajo, el que va a hacerse responsable es el empleador. Siempre y cuando el Instituto de Seguridad Nacional Social, el IES, no cubra todas, o sea, hay un problema y no cubra todo, el empleador tiene que poner aparte para poder resguardar la salud del trabajador. Básicamente, los colaboradores que sufren un accidente laboral, si están registrados o están afiliados al IES, pues obviamente mediante la Seguridad Social se hace todo el trámite y ellos son quienes pueden validar el estado físico de la persona en el caso de que se encuentre, por ejemplo, convalesciente, que no pueda retomar sus actividades. ¿Qué pasaría si una persona que tiene Seguridad Social sufrió un accidente yéndose, digamos, al almuerzo, a una hora o dos horas que a veces suelen dar en las empresas y durante ese periodo tuvo un accidente? Ya, verás, siempre y cuando el trabajador vaya como que de la casa al trabajo, sin ninguna parada, o del trabajo a la casa, o esté dentro de las horas de trabajo, que en este caso el almuerzo va a estar dentro de las horas de trabajo y si no se desvió a ninguna parte, pues el empleador en este caso tiene que cubrir el seguro porque estaba dentro de las horas laborales, la hora de almuerzo cuenta como dentro de una hora laboral y se tiene que cumplir el seguro por la seguridad del trabajador, ya que estaba dentro de sus horas laborales. Y si este colaborador, digamos que tú tienes este accidente y por el medio de ese accidente queda imposibilitado, no puede realizar sus actividades ya como lo hacía antes, tal vez tenga que cambiarse de puesto de trabajo, ¿la empresa puede despedir a un colaborador que ya no le va a rendir de la manera como lo hacía antes? No, eso es ilegal. Por eso el empleador y el trabajador deben conocer las leyes y por eso es importante la seguridad ocupacional, ya que en este caso sería ilegal. Y el trabajador siempre está respaldado por el seguro, por el código del trabajo, el decreto 2383, entonces eso es completamente ilegal y no se puede hacer. Y en tal caso de que pase, el trabajador tiene todas las de ganar y podría ser demandado. Lo comento porque la verdad sucede, actualmente sucede, por ahí algún caso me llegó hace poco y así mismo una empresa lo había despedido porque había estado con clavos en la pierna. El paciente llegó con clavos ahí y todavía estaba así y que no, que ya lo habían despedido porque ya no podía trabajar. Entonces me quedé como que, ¿qué pasa aquí? Entonces lo pregunto para que los que ven el programa, pues conozcan que si, al menos los que tenemos también empresas y todo eso, pues sepamos a qué podemos atendernos si nosotros tal vez por X, Y situación queremos despedir a alguien y realmente podemos estar incumpliendo tal vez algo que realmente nos puede traer a cargar problemas a futuro. Esto pasa porque mucha gente ya, la seguridad ocupacional no es nueva, pero digamos que ahorita en la actualidad está en auge. Entonces los trabajadores, por miedo a no perder el trabajo, nos conocen sus derechos, pero es importante que sepan que están resguardados y tienen respaldo por la ley y que si estas cosas llegan a pasar, pues tienen las de ganar. Muy bien. Otra de las situaciones que pasan, por ejemplo, digamos que tenemos una empresa que trabaja, digamos, personas estibadores. Los estibadores que necesitan, necesitan equipo de protección personal, necesitan tal vez una faja, casco y algunas otras cosas. Esto, perdón, ¿equipos de protección personal los hace, los tiene que entregar la empresa o esto cada colaborador tiene que llevarlos? No, ya, los equipos de seguridad personal o los CPPs son equipos de protección, obviamente para ellos, pero los que los tienen que optar es el empleador, o sea, los dueños de la empresa siempre tienen que cuidar de sus trabajadores y de su seguridad, entonces ellos son los que deben dar equipo de protección personal. No solo las mascarillas ni nada, sino todo el equipo depende, claro, de los factores de riesgo los que están expuestos en el ambiente laboral. Una empresa que comúnmente pueden tener, digamos, 80, 100 colaboradores o más, deben contar con algún equipo multidisciplinario de pronto en el área médica, tal vez que pueda operar los primeros auxilios, pueden dar asesoría, puedan decir, bueno, te vas a dirigir para acá, o tal vez un médico de cabecera. ¿Tienen que tener esto o desde qué volumen de personas tienen que cumplir con un médico de cabecera? Ya, verás. A partir de los 100 trabajadores, las empresas deben tener una, ¿cómo se llama? No es un técnico. Se llama un área de higiene y seguridad industrial. Si tienen menos de 50 trabajadores, vamos a tener un técnico de seguridad e higiene industrial. En el área médica, a partir de los 100 trabajadores, deben tener ya un puesto fijo médico en donde los trabajadores puedan acercarse para revisarles y revisarles. Sobre todo, si tienen 100 trabajadores, que son 3 horas diarias de médico que debe estar ahí para la seguridad de los trabajadores. Y ya más de 200 ya se debe emplear un nuevo médico para que ayude al anterior médico a poder abarcar a todos los trabajadores. Mi querida Fernanda, al regresar a la pausa, quiero que me comentes un poco sobre qué deben hacer todas estas empresas, porque sabemos que es una seguridad ocupacional, es una seguridad para el colaborador y obviamente también una protección para las empresas, porque no solamente es el colaborador que se beneficia, sino también los que llevan una empresa enfrente para poder cumplir con todos estos requisitos. Pero, ¿cuándo hay que realizar estos chequeos? Bueno, sabemos que hay colaboradores que ingresan a trabajar, no sé si tienen que cumplir algún requisito, también cuando renuncian, si tienen que cumplir algún requisito o durante la jornada laboral, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, vamos a contestar todo esto. Al regresar de la pausa, no le cambie si usted tiene preguntas, escríbanos al número de WhatsApp, el 0988-300-121. Regresamos después de esta breve pausa. La importancia de la salud ocupacional en las empresas es el tema que estamos tratando en buena salud con la doctora Fernanda Castillo, Paz Miño, perdón. Y bueno, Fer, quería que nos comentes un poco sobre lo que hay que hacer o lo que tienen que hacer las empresas cuando van a contratar a un colaborador o cuando un colaborador ya desiste de funciones y qué hay que hacer. Ya, cuando va a entrar un trabajador, la empresa debe asegurarse en qué estado va a entrar este trabajador y si es apto o no apto para el puesto que va a ocupar. Entonces se realiza una ficha de ingreso en la que vamos a ver, se manda a hacer exámenes ocupacionales, los generales, una biometría, una RX, una química sanguínea, para ver cómo está la salud del trabajador. Se le va a realizar la ficha médica en la que vamos a preguntar anamnesis, vamos a hacer un examen físico para ver si está apto para laboral. Se le da como que el permiso de que puede funcionar en la empresa y esa es la ficha de ingreso. También tenemos las fichas de retiro, que es cuando el trabajador va a salir de la empresa, se realiza porque es importante saber en qué condiciones sale el trabajador de la empresa y si la empresa le causó alguna enfermedad en todo ese trayecto que estuvo ahí. También tenemos las fichas anuales, que se debe realizar cada año. La empresa debe hacer exámenes ocupacionales, también los exámenes de imagen, para ver cómo está la salud del trabajador en ese año que está trabajando en la empresa, y eso es anualmente. La empresa es la que cubre los gastos de los exámenes y también da las fichas médicas que se realicen. ¿Qué sucede si un empleado que uno va a contratar tal vez no cumple, tiene alguna enfermedad ya detectada y yo como empleador sí quiero contratar a esa persona porque me parece un buen perfil? ¿Puedo hacerlo o puedo hacerlo? Sí se puede hacer, se puede poner que es apto en observación. ¿Qué significa esto? Que se le puede colocar, de acuerdo a la enfermedad que tiene, en un lugar donde no incrementa el factor de riesgo para que desarrolle esta enfermedad ocupacional. Entonces se lo puede colocar. Digamos, un ejemplo. Lo vamos a colocar en un puesto administrativo diciendo que tiene una escoliosis. Entonces no puede estar cargando peso, no puede estar haciendo como que picador o cargas manuales elevadas. No, sino se lo vamos a colocar en un área administrativa en donde esté realizando trabajo administrativo que es un poco más tranquilo en el sentido de que no vamos a forzar a su columna vertebral en el caso de una escoliosis. Y lo mismo puede suceder de un colaborador que durante sus años de trabajo de prestación sufre algún tipo de accidente, se lo puede cambiar a otro puesto de trabajo para que continúe laborando. Sí, como hablamos anteriormente, es ilegal como que si sufre una enfermedad despedirlo de la empresa o no. Lo que se debe hacer y está correcto es colocarlo en un lugar de acuerdo a los factores de riesgo que tiene para que el trabajador no empeore su condición de salud. ¿Qué amparo tienen las mujeres embarazadas dentro de un entorno laboral? La mujer embarazada, si una empresa tiene, aunque sea una mujer embarazada, esta empresa ya debe colocar un lactario. Debe colocar un lactario porque cuando la mujer embarazada dé a luz, ella pueda dar de amamantar. Es completamente ilegal, como también dije, que si se embaraza en el trabajo está despedida porque la empresa tiene que darle permisos para los controles que tiene que hacer, los controles prenatales del embarazo, para que vaya el ginecólogo, ya no puede realizar las actividades. Si, por ejemplo, trabajaba en el campo, se le tiene que colocar en un puesto en el que no realice mucho esfuerzo físico por la salud y el bienestar de la mamá y del bebé. También tiene la empleada igual, el código del trabajo, el decreto 2393, tiene muchas leyes que amparan a la mujer embarazada para no ser despedida indebidamente. La medicina ocupacional que actualmente tienen que realizar todas las empresas de cualquier tipo, estas se hacen anualmente a todos los colaboradores sin excepción. A todos los trabajadores sin excepción, tanto administrativos como de campo y todos los trabajadores anualmente deben ser revisados. Todos tienen que ser revisados y con eso, ¿esto tiene que subirse alguna matriz, esta información que ustedes proponen? Esta información que se obtiene de las empresas son fichas médicas. Entonces, cada trabajador tiene una carpetita en donde se pone la ficha de ingreso, los exámenes que se hicieron al ingreso, la ficha anual y las fichas anuales que van teniendo. Se le manda a hacer los exámenes y aparte de eso, si el trabajador tiene alguna molestia o algo, también se le anota en sus fichas médicas que tiene. Cada empresa debe tener un espacio de higiene y salud laboral donde cada carpeta del trabajador está siendo actualizada constantemente, tanto digital como en forma física. ¿Y cuál sería el fin de realizar la medicina ocupacional en las empresas? El fin de realizar la salud ocupacional es, primero, cuidar la salud, tanto del empleador como del trabajador, para que tanto relación empleador o trabajador sea buena. Ya que en caso de no ser afiliado al IES o de no tener un seguro que lo cubra, incluso a veces el empleador es el que sale perdiendo debido a que, digamos que solo fue una fractura, pero por no haber estado afiliado al IES tiene que cubrir toda la fractura que tuvo. Entonces es mejor tener una afiliación al IES, saber cuáles son los derechos del empleador como tanto del trabajador, evitar sanciones, evitar que le clausuren el lugar por un maltrato a los trabajadores, evitar ya clausuras temporales o que ya lo cierren para siempre y evitar sanciones sobre todo. Eso de evitar sanciones, creo que todas las personas se tratan de que no lleguen, en este caso de las empresas. Por ejemplo, hay personas que renuncian porque se cambian de trabajo, etc. Y dentro de esas renuncias, un colaborador tuvo una enfermedad o tuvo un accidente laboral que fue ya tratado, que fue todo. No puede, no sucede algo si esta persona deja de prestar su servicio por ese otro sitio, posteriormente de que haya renunciado voluntariamente aunque se le haya hecho ficha de salida. No, porque en el momento en el que ocurrió este accidente, el trabajador inmediatamente es indemnizado. De acuerdo a la discapacidad parcial, cualquier que tuvo o total, se le indemniza por eso y entonces si él decide renunciar voluntariamente, él ya fue indemnizado, ya la empresa le cubrió todos los gastos del accidente, entonces no hay ninguna sanción por eso. Muy bien, de verdad que conocer estos temas que ahora están en auge porque estamos dentro de los meses medios críticos porque todas las empresas tienen que tener cumplimiento. No sé hasta qué mes tienen que tener como que todo cumplido. De aquí en el Ecuador es como que los hacen chequeos, como que no mensuales, sino trimestrales o semestrales, pero sé que en este año, en septiembre, todas las empresas deben ya estar con los exámenes laborales actualizados y también ya les vienen como que a revisar. Por lo menos aquí en Santo Domingo es el mes de septiembre. Claro, entonces y cada empresa dependiendo la situación laboral que estén, pues y si no han hecho nada, pues están como que apurados. Entonces, aquí es la oportunidad, Fernanda, que también pueda decir qué está haciendo como médico ocupacional. ¿Qué hace el médico ocupacional dentro de una empresa? A ver, el médico ocupacional va a tomar las medidas preventivas. Primero, ¿qué es la salud ocupacional? Es el bienestar, tanto físico como psicológico de la persona. Entonces, la medicina ocupacional es las medidas preventivas que se tienen antes, prevenir los factores de riesgo de la empresa, prevenir los factores de riesgo de los trabajadores para poder tener una buena organización de la salud física y psicológica del trabajador. Muy bien. Ahora sí, ya sabemos que la medicina ocupacional es algo fundamental dentro de las empresas y también si tenemos colaboradores, pues tratar de ver el bienestar de ellos y obviamente evitar estas multas o sanciones que pueden llegar en su momento si es que realmente estamos cumpliendo. Bueno, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros, pero nos puedes comentar dónde está su consulta, cómo está trabajando, pues seguramente alguna empresa tal vez necesite de un médico ocupacional y su oportunidad que nos pueda comentar. Ya, estoy en Nueva Salud en la calle Abrancalazacón. Estoy justamente frente a la entrada de la puerta de emergencia de Los Rosales. El número de teléfono está en pantalla y también tenemos en Instagram como Nueva Salud. Y también en Facebook, contáctenos en nuestras redes. Muy bien, ahí está, novas.salud, está en Instagram para que las personas puedan seguir y ver también, pues si tienen algún tema de salud laboral, pues ya sabemos que pueden visitar o contactar a nuestra querida doctora Fernanda. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, yo también quería hacer una mención, pues para ahorita los que estamos tratando este tema, pues Novas Edigma hace medicina ocupacional en todo el país con laboratorio, rayos GX, audiometría, espirometría, optometría y todo lo que tiene que ver con la parte médica ocupacional. Entonces también pueden ustedes contactar a los laboratorios Novas Edigma para que puedan visitar a sus empresas o pedir una proforma y hacer este trabajo y no evitarnos todas estas multas. Antes de despedirnos, les recomiendo que también nos vean en todas las redes sociales. Este programa lo pueden ver en Instagram como Buena Salud S, en Facebook, Saracay Televisión Canal 5, en YouTube como Saracay TV o digital www.saracaytv.com. Así ustedes también pueden ver toda la programación que tiene este prestigioso canal. Y si ustedes desean escribirnos al número de contacto, háganlo al 0988-300-121. Y si van por la Río Lelia, visiten Cami, sería inglesa. Ellos están en diagonal al hospital del IES, el teléfono 099-083-6326, en Instagram, camisa de inglesa SD y en Facebook, camisa de inglesa Santo Domingo. Ya saben que la mejor moda y estilo lo tiene camisa de inglesa, ropa para caballeros y para todas las edades. Ahora sí, los dejo, pero sigan en una señal y sintonía con Saracay Televisión.